El Departamento de Física y del Instituto de Física del Sur El Departamento de Física del Sur Esta es una máquina generadora de ondas, es simplemente para jugar con la frecuencia de oscilación de una cuerda y ver que uno logra generar patrones de onda de tipo estacionaria, o sea que puede generar puntos donde prácticamente va a estar quieta la onda, que es lo que podemos notar nosotros en estas dos situaciones, y lugares donde van a tener máximas amplitudes. Y si bien es una demostración mecánica, tranquilamente uno puede llevar esto a intentar entender cuáles son los mecanismos de propagación de la luz, propagación del sonido, propagación de señales en una cuerda o en una viga o en una estructura. Este es el denominado bola de Tesla y lo que tenemos acá es un gas encerrado a baja presión y un solenoide con una esferita ahí en el centro que genera una diferencia de potencial tal que origina una descarga en el gas. De golpe hay electrones que están fluyendo y que pueden ionizar y en función del tipo de gas que tengamos encerrado va a ser el color de los rayos que tenemos involucrados. Si uno lo quiere pensar así, en esta especie de representación, podría hacer una analogía con lo que sucede en una tormenta eléctrica, por ejemplo. Hoy vinimos a intervenir, armamos una improvisación con lo que venimos viendo hasta ahora. Somos actuación y nos ayudaron las chicas de maquillaje maquillándonos a todos. Tiene gente al stand, se acerca a nosotros y nos piden folletos, después se acercan que nos están maquillando a todos. Y eso llama bastante la atención. Vamos preguntándole a la gente, haciéndola pensar un poco y que nos tomen en cuenta nosotros como artistas porque nos toman como que no es una carrera y no muy en serio. Y nada, interviniendo un poco vamos a hacer Teatro Absurdo. Es una obra, una intervención que va a durar 20 minutos, ponele. Y nada, va a ser una historia que la tuvieran que ver y está bueno.